Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931, hija de María Luisa Hidalgo Aguilar, descendiente, según varias fuentes, de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador del Movimiento de Independencia de México, y de Moisés Pasquel. Sin embargo, fue criada por el segundo marido de su madre, Luis G. Pinal Blanco, a quien llamaban, el Caballero Pinal, un periodista, militar y político. La familia vivió en varias ciudades de México como Querétaro, Acapulco, Cuernavaca y Puebla, para finalmente establecerse en Ciudad de México. Por parte de padre, tuvo tres medias hermanas, Mercedes, Beatriz y Eugenia, dos de las cuales nunca conoció, pues vivían en los Estados Unidos. Uno de sus primeros trabajos en la Ciudad de México fue como secretaria de una firma de productos farmacéuticos, en su departamento de publicidad, lo cual le permitió entrar en contacto con gente de la radio, quienes le dieron oportunidad de participar en la grabación de algunas comedias radiofónicas en la XCQ, como Dos Pesos La Dejada y Sueño de Una Noche de Verano, para luego tomar clases de actuación en Bellas Artes y de Canto en una academia. En seguida fue elegida reina estudiantil de México y fue presentada con el actor y director mexicano, de origen cubano Rafael Banquels, quien la incluyó en varias obras de teatro que montaba en la compañía teatral de la actriz española Isabelita Blanch. Su primera obra fue un proyecto experimental llamado Los Caprichos de Goya.